Después de ocho años, Moria Kazan, 71, volverá a tener programa propio. A partir del lunes 14 de mayo liderará el Talk Show Incorrectas, de lunes a viernes de 17.30 a 19 por la pantalla de América. La diva, que en 2011 realizó esta noche con Moria Kazan en Magazine, tendrá como panelistas en su nuevo ciclo a Nora Cárpena, Agustina Canfer, Mika Biciconti y Carolina Papaleo, más alguna incorporación aún no definida. Con presencia de las Cámaras de Intrusos, América, a las 13, Moria firmó el contrato que la unirá al canal en presencia de Liliana Parotti, gerente de América. Es como un reality ficcionado. Es un sogu de la realidad, definió la conductora. Siempre con humor, vamos a desdramatizar la realidad dándole entretenimiento a la gente, agregó y dejó en claro que será un panel integrado en su totalidad por mujeres, empoderamiento femenino a full. Eso sí, Moria se puso firme con una condición para sus compañeras, prohibido tener teléfonos celulares en la mesa que vamos a tener. Quiero que mis mujeres empoderadas del maravilloso siglo XXI que vivimos miren a la cámara. Que establezcamos contacto visual, aunque sea a través de la lente, que la podamos atravesar. La gente está todo el tiempo mirando el celular. Hasta hay semáforos en el piso en otras partes del mundo. Así que el director y los camarógrafos van a tener que trabajar mucho sobre nuestras miradas. Me encanta que, aunque estemos dentro de una pantalla, la atravesemos, para que nos sientan más cerca. Porque es un momento hostil que vive el mundo, no nosotros. La gente dejó de mirarse. Va a ser una hora y media que vamos a estar con el público mirando a la cámara, concluyó Moria, muy entusiasmado con su nuevo proyecto. Con respecto al contenido del programa, la diva dio algunos indicios. Voy a hacer timbreos al azar por los barrios para meterme en la casa de la gente. Me encanta conocer cómo viven, qué piensan, sus necesidades, costumbres, etc. Además vamos a debatir acerca de la actualidad, detalló.